¡Feliz Navidad a todos! El día de hoy les traigo unos riquísimos y variados canapés navideños. Miren qué deliciosos. Acompáñenme a elaborar uno a uno. ¡Vamos a ello! Bueno, ahora empezaremos a armar o hacer nuestros pinchos navideños. Para ello vamos a necesitar una zanahoria que va a ser la base de uno de ellos. Ustedes ya verán qué bonito va a quedar. Bueno, esto lo hacemos así. Partimos así, de manera que quede este triángulo así. Y luego, el segundo ingrediente o el segundo son una bolita de queso. Ponemos allí. Aceituna morada. Esta la vamos a partir así por la mitad. que esto va a ser los bracitos. Una aceituna así. Y luego le ponemos un palillo para sostener a nuestro pingüinito. Y el piquito lo podemos hacer de un cachito o de zanahoria. Miren. Miren qué bonito cómo queda nuestro pincho. Y así vamos a ir adornando uno a uno. Ahora procederemos a nuestro siguiente pincho. No puede faltar el palillo. Aceituna morada que ya la tengo partida a la mitad y vamos a proceder a a la armada de ello. Miren. Es así. Después vamos poniendo otra así como es la inversa. De manera que vaya quedando como hojas. lo siguiente para nuestro pincho será chorizo. Para esto necesitamos hacerle una una pequeña abertura así para luego irlo enrollando así poco a poco. De manera que vaya quedando como un cono. miren. Esto queda así de esta manera. Entonces ahora lo vamos a a meter así. Y de esa forma vamos a hacer aquí tengo ya hecho otro. Lo metemos aquí. y encima le ponemos una aceitunita verde. Y ya tendremos un arbolito de navidad. Ahora vamos con nuestro siguiente pincho. Vamos a iniciar con las aceitunas verdes. Ya las tengo partidas por la mitad. Esto es la opción de cada quien. O le ponen más o le ponen menos. Como ustedes quieran. Ahora ponemos aquí salchichón con ya sea queso. Esto se parte así por la mitad. en cuatro cachos. Y se van poniendo así en forma de rombo. Y ahora le hacemos un doblez hacia arriba y luego enrollamos así para que quede como una forma de una rosa. miren como se ve. Y ahora lo metemos así y ya tenemos otro pincho. Y lo vamos adornando así. para nuestro siguiente pincho vamos a necesitar salmón como ustedes pueden ver yo aquí ya lo tengo en tiritas se ponen dos o tres tiritas así alargadas para luego irlo enrollando así de esta manera y queda y queda así como una rosa y para este pincho vamos a necesitar unas tostas le untamos un poquito de queso filadelfia una hojita de espinaca como una base y sobre ello le ponemos miren que bonito queda ahora lo ponemos en nuestro plato y así sucesivamente lo ponemos